Te lo voy a decir bien clarito para que me entiendas. Ana de boluda no tiene un pelo. La subestimaste desde que es una nena, pero esto ya no da para más. ¿Pero qué mierda es lo que no da para más? ¿De qué carajo me estás hablando? ¿Qué? ¿La vendeta por lo que pasó con tu sobrino? ¿Qué pasa? No vendeta ni qué vendeta. ¿Qué es lo que estás entendiendo? Que sos imbécil ahora. ¿Imbécil sos vos? ¿Yo? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Antes, antes. Me vuelo la cabeza. Antes de que mi hija sepa de todo esto. Es lo único puro que tengo en la vida. Y si pierdo eso, lo pierdo todo. Lo único que te pido. Que me ayudes a reforzarle la venda en los ojos. Te pido, por favor. Que me ayudes a extirparle la utopía de creer que puede cambiar al mundo. Tienen que seguir bancándonos, por favor. Tienen que estar acá adentro, por favor. Si pueden hacer un movimiento un poco más antiguo. ¡A tu ratito, puta! Seguimos en Miremo. Tienen que estar acá adentro del hospital. No pueden haber salido. Por ahora da la sensación de que sí salieron, Fabio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está complicada? Sí ¿Por qué paramos acá? Acá nos vienen a buscar ¿Te mando un hacha? Hola Sí, acabamos de salir Ya está despejado el lugar Termina todo allá Nosotros nos vamos a ocupar de los cuerpos Pásamela Ok ¿Te quiere hablar Nicolás? Ok, le digo No quiere volver a hablar con vos hasta que no pactemos la entrega de Juliana Ana está intratable Va a ser mucho más difícil de lo que creíamos No me escucha Anita creo que va a tener en qué ocuparse durante un tiempo ¿Qué noticias tenés? Nicolás Está acorralado por la policía Lo único que podemos hacer es esperar lo peor ¿Y yo qué pensé que te iba a gustar la sorpresa? Sí Sí me encanta que hayas venido Sí, la verdad no se nota mamá ¿Qué querés que te diga? Pero Lucas No sé cómo decirte La procesión va por dentro ¿Viste? No es fácil Después de tanto tiempo ¿No? Bueno, quédate tranquila mamá Porque no me vengo a quedar para siempre ¿Eh? Necesito preparar los últimos dos parciales que me quedan Y te aseguro que como vine Me vuelvo a la plata ¿Eh? No Digo, no te estoy echando yo No te estoy echando Estoy Estoy feliz de verte Estoy feliz de verte crecido, mi amor De verte encaminado De verte con ganas de terminar la carrera ¿Y quién te dice, no? Que esta vuelta tuya sea una manera de poder Que juntos, digo, podemos revisar el pasado Y arreglar las cosas Preferiría no hablar del pasado, ¿eh? Puede ser Bueno, ¿y vos qué tal? Yo estoy, como siempre ¿Qué sé yo? Remándola con la pelu, ¿viste? Bah, como siempre no Tengo dos chicas nuevas Que son, que cortan muy bien Y tengo dos coloristas Mirá que bien Qué bueno Igual veo que hay temitas Que preferís omitir, ¿no? ¿Querés que te prepare algo rápido para comer? Bueno, dale Pero primero quiero acomodar mis cosas Y pegarme un baño Porque la verdad que esto no... Lucas ¿Qué? Hay algo que no te dije Nacha, ¿no te dijo dónde piensa coordinar la entrega? Porque esta chica necesita un médico No, me dijo que llamaba para dar instrucciones Seguramente lo piensa hacer en la frontera Porque ahí tenemos mucho más recursos Me imagino ¿Cuántos problemas te trajo con esta pendeja, eh? Te terminaste encariñando con ella Sí Pero ella no tiene la culpa de lo que hacemos ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Emma Amaya Tiene nueve años Es de test blanca El color de pelos castaño Hace dos horas que desapareció La última vez que la vimos fue en su casa ¿Cómo que no pueden hacer nada hasta no asentar la denuncia? Señor, estamos hablando de una nena De una chiquitita que le puede pasar cualquier cosa Está bien Espero su llamado Gracias Y se la denuncié Yo voy a recorrer de nuevo el barrio A ver si alguien la vio Vos no te muevas de acá por si llegan a la mano ¿Qué? ¿Qué?